Bienvenidos a cortito pero sabroso y no quiero empezar mi programa sin antes saludar a mi hermano del alma hasta chiriquí embugaba a Héctor Núñez mi hermano mi brother mi suegro mi suegrazo si suegro cuídeme la hija suegro si vamos empezado de una vez Samaniego está desesperado a grano a grano si resulta y pasa que ya empezaron a regir las nuevas medidas migratorias en Panamá llegaron a donde llegaron a donde que cosa que las nuevas extranjeras con medidas granos Samaniego usted morboso yo estoy hablando de la ley de la ley la nueva medida migratoria a donde a donde aida salón y es todo menos lo que es un botón y se vira así hay un boite atrás no 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 lo conozco no lo conozco no 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 soy yo no estoy hablando de la nueva medida migratoria en Panamá hoy en el tiempo que los turistas pueden permanecer aquí eso es lo que estamos hablando aquí en cortito pero sabroso para los que no estén muy 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 empapado el tema yo le voy a ilustrar resulta que la antigua ley migratoria en Panamá permitía a los extranjeros pasar seis meses en nuestro país es decir solo seis meses y después tenían que volar sí es decir que algunos pasaban seis meses son 180 días 179 días en Panamá y luego volaban pero no se iban a costa rica compraban gallitos regresaban y ponchaban y quedaban seis meses más como si nada hubiera pasado y a nuestros excelentísimos gobernantes se le ocurrió la genial idiota una idea grandota de modificar la ley se ve acá que nosotros tenemos problemas con esta ley migratoria verdad entonces se nos está llenando esto y se nos quedan y vamos 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 a ponernos drásticos vamos a tomar medidas drásticas para que el pueblo panameño se alivie se alivie sí sí cuál es la idea cuál es la idea ahora en vez de estar seis meses en Panamá pueden estar tres oye esto es imposible esto no se puede oye o sea que ahora lo único que ha cambiado aquí es que en vez de salir cada seis meses van a salir cada tres meses o sea que a menos tiempo van y regresan otra vez a Panamá no se van para ninguna parte se quedan oye van y vienen los únicos que están haciendo dinero en toda esta payasa a ver quiénes son las aerolíneas las aerolíneas son las que se están metiendo plata los aviones oye qué barbaridad hombre bueno yo recomiendo que nosotros deberíamos ser tan 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 estricto con una ley migratoria como nuestros hermanos de costa rica tú no supiste el problema del 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 man de senafrón que se cruzó para costa rica es que tú no supiste oye un colega de sabanievo que se metió un pescado frito con patacones parece que el hocico lo quedó apestoso y venía la chichilinda a verlo la de turno porque ellos tienen varias guiales tienen varias guiales así como tapia y el man que sabe que sabe bien estallar ya se voy a ir a buscar unos gallitos de menta ahí un momentito a costa rica porque estaba ahí como a cinco pasos y el man cruzó y apenas cruzó los tongos ticos le dieron tuco según las versiones policiales el oficial panameño ingresó a territorio costarricense armado dos oficiales ticos le solicitaron que se retirara pero luego ocurrió lo que vemos en pantalla pero qué pobre hombre que porque pobre pues dime tú en qué país del mundo dime tú en qué país del mundo tú puedes entrar indocumentado armado y rociando aquí sí se puede aquí sí oye aquí entra narcotraficante hasta trabajo le dan a nuestros gobernantes cuando uno no tiene nada bueno que hacer simplemente mejor no hace nada no no hace nada porque cuando haces estas clases de tontería quedan mucho más preguntas que respuestas así que yo le voy a aconsejar a nuestros excelentísimos gobernantes que se tomen la cosa en serio me quedo con esta reflexión no hay tiempo para más porque no importa por eso lo hacemos no puede equivocar nos vemos ahora en un rato aquí charlataneando con charlatane charlatane ah